Miguel te busco en la casa, I have my people from New Hampshire, party in Miami, this guy is calling me, I'm looking where he at, Bjorkan Island in Miami. Llévame que te busco. Estamos en la islita y vinimos a pasar un día tranquilo, como pueden ver no hay mucha gente. Como yo siempre les digo, esto es espectacular, cada vez que tú vienes aquí siempre es algo diferente y algo memorable. Espero que les guste el video, gracias a todos mis suscriptores. Gracias por mis suscriptores y mis nuevos suscriptores. Me hacieron mil suscriptores la semana pasada. Gracias, aprecio todo el mundo. Congratulations, Miguel te busco en la casa, llámame que te busco. All these people, it's friends to me for years. Today is the birthday. Who birthday today? Who birthday today? So, congratulations, my mate. ¡Suscríbete! ¡Mira, mira! there, baby char, y baby chart. ¡Oh, yeah! ¡Dale, dale! 1, 2, 3 Michael, say bye to the camera Bye bye, Michael But I have some energy Like 20 Whoa Today, look at that, look at that, look at that Look at that island Beautiful island If Daddy's tired, Michael pick somebody Michael pick anybody for play Hey Hey I wish you a lot of blessings to everyone who is watching this video That God give us a lot of health A lot of energy to enjoy the moments that we can have with our family And that always love in the family never falls God bless you And call me that I look for you Come on Michael, anhepujalo Oh Anhempujalo, anhepujalo eso Michael Anhepujalo, anhepujalo vaaaaaaaah We have been toda esta semana encerrado en la casa porque estaba nublado y hoy por fin pudimos salir de la casa mira dónde estamos nosotros señores mira 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 estamos nosotros vio el canal en miami con mr michael pescado bueno señores el bote está en renta el para mío cumpleaños hoy y lo vino a celebrar a miami my friend coming to new hampshire for celebrate birthday here in miami y como siempre les digo es tiempo de ver lo que hace la gente para disfrutar it's time to see what the people do or have some fun y 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 El Michael se levantó después de dos horas y mira dónde está, ¡en el samba! Este niño cuando ve esta tierrita aquí, este pedacito es especial para él, él lo adora, mira dónde estamos, oh my goodness, este es el samba, vamos a ver cómo está el ambiente. Este es el mejor asiento que yo he visto en el samba. Mira para ahí, con espaldar y todo. Con espaldar y todo. El Michael está a pie, bro. Este es el ambiente. Llama a Tato, llama a Tato. Llama a Tato, llama a Tato. Tato, estoy en el samba. Nosotros estamos aquí hoy porque es viernes, de lunes a viernes, la mayoría de las veces aquí no viene ningún tipo de policía. Porque como pueden ver, la gente se parquea separado y no hay mucho ambiente a menos que sea con la familia. Todas esas personas andan juntos. ¿Me entiendes? Pero sábados y domingos los cierran porque esto se pone aquí que si la gente no se pega, no puede entrar. Tienen que estar pegados. Por eso no lo abren sábados y domingos. El samba está abierto. 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 es 6 o'clock son las 6 de la tarde y mira cómo está esto y y y y y y y ¡Gracias!